YouTube, Twitter y Facebook, búscate aquí, si activo, y ahí está todo. ¿Ustedes saben qué es lo que? Dice, no quiero coro con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto, entonces arranque pa' su casa. Yo no quiero coro, óiganlo bien, con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto, entonces arranque con su casa. Ok, ahora lo dicen ustedes. No quiero coro con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto. Ok, ustedes lo cogen, ustedes lo cogen. Suéltame esa vaina, que vamos a la corto. León, HB, Twitter, activo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Eso es metido malo, dicen. No quiero coro con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto, entonces arranque pa' su casa. No quiero coro con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto. Lo quiero oír, lo quiero oír. Que solo de nosotros es heavy, y por el mundo se lo vacila. No se lo coro con barriamate, y tenemos la tutuma pa' la bebida. Que solo de nosotros es heavy, y por el mundo se lo vacila. No se lo coro con barriamate, y tenemos la tutuma pa' la bebida. No quiero coro con gente que son payasas, o el que no tenga cuarto, entonces arranque pa' su casa. Que solo de nosotros es heavy, y por el mundo se lo vacila. No se lo coro con barriamate, y tenemos la tutuma pa' la bebida. Que solo de nosotros es heavy, y por el mundo se lo vacila. No se lo coro con barriamate, y tenemos la tutuma pa' la bebida. Quisitao, no me voy a engolem, me voy a engolem, me voy a engolem, me voy a engolem, me voy a deprita. Se tocó la guitarra y se lo recuera el bajo, pa' mi no le ponen a ir a la radio trabajo. Trae Suzuki, el levón da boya o baja. Paisa al soco, a género, a verdura de la cebolla. Voy a vestir y le tocó numeretita de poba. No me atendiste, así que no te hagas. No sé que hace como un tipo que no suena, si suena la mala, pero que está buena. No sé que no lo conozcas, lo que quiere el coba. Tengo una 9, una 22 y como tres chilenas. Esa gente que pida, dice, no quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cobalto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cobalto. ¿Por qué? El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. Nos somos coro con buena mate y tenemos la tutuja para olvidar. El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. Nos somos coro con buena mate y tenemos la tutuja para olvidar. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cobalto. ¡Cámbale volumen allá! No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cobalto. ¡Ya hay que pastucar! El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. Nos somos coro con buena mate y tenemos la tutuja para olvidar. Y todo el mundo se lo vacila. Nos somos coro con buena mate y pa' bebe. ¡Ay, vida! No te cuento pa' comida, me lo pico a la bebida. No te cuento pa' comida, me lo pico a la bebida. De lo que tú dices, así tomo de vida, tú no le llegas. Es uno caminar en este cuento que te lo hará un poquito abajo. Lo que tú dices en mi casa, no te cuento. Dios, la que va a prohibido, que vive hablando. Señorite, fiel, por favor, échame algo. Para el embarazo. Debate. Sin que el plan es lo concierto. Victoria. Music. Activo. Tú no sabes qué es lo que? Ok. Yo tengo ahora mismo 300 pesos para que se suba y haga el tema en vivo aquí con nosotros. ¿Quién se fue? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, venga, venga. suba suba venga venga que lo ves venga por aca venga por aca que vas a poner eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero sonido eso es lo que yo quiero sonido venga allá vamos allá bien sonido venga 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 que lo ves cual es 300 pesos que en el tema tiene ok no es un gran sonido que aquí no vamos a hacer un tazo porque nosotros hacemos con los agentes palomas ni con el yace aquí tenemos el sentido venga lo ves dale pa ya DJ plano pequeño mano con toda la vaina quien lo sabe se va a ser el hombre de la cuarta timbalo ver dale pa aca la gente que quiere los verdaderos productos inmortal estudios se va a ser la gente que nos va a hacer la gente que nos va a hacer gustavos pero el novico móvil dámeme pasar el sonido que tu mano no lo vas a hacer estamos que lo vamos a hacer ok ay el combo de los 15 tu sabes que lo que esto es exclusivo papá papá devuélveme en pedra pa que ellos lo hagan y todo el escroto de la pista válvete 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 no quiero los no quiero no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!